Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero traerles el paso a paso de este cachorrito Pluto, que es una de mis creaciones, espero sea de su agrado. Me presento, mi nombre es Paola y estaré trayendo próximamente más videos para que ustedes también lo estén haciendo, creaciones en perlas. A continuación les voy a dejar los materiales que estaré utilizando, sin antes pedirles que compartan el video y si les gusta pueden darle like y las personas nuevas que me visitan aquí en el canal pueden suscribirse para estar al día con cada uno de los videos que estaré subiendo. Vamos a empezar. Voy a utilizar unas perlas negras número 4 para lo que es el rabito y la parte de la oreja. Perlas en color amarillo, negro, blanco y rojo número 6. dos perlas negras número 8 que va a ser para las puntas de las orejas y una perla café para la nariz. Para el collar voy a utilizar unas perlas verdes número 4, una roja número 6 y una tachuelita o alfiler de bisutería. Y el nylon que voy a estar utilizando va a ser el número 0.50 ya que voy a hacer este de aquí en tamaño con perlas 6, voy a necesitar un nylon gruesito, el 0.50. Voy a coger las dos puntas, ahí. Primero pongo una perla que sería número 4. Estoy utilizando número 4. Ahora introduzco en los dos hilos juntos 12 perlas negras. Una vez que haya colocado las 12 perlas negras vamos a bajar. Esta está en una sola perla, en un solo hilo como les había dicho y aquí tenemos las dos. Que la hemos pasado por dos hilos. Debemos de hacer ahí. Y nos queda así. Ahora voy a colocar en un hilo una perla negra y en el otro dos. Luego pongo una y voy a cruzarlo. Bajo y me va a quedar ahí. Ahora voy a colocar cuatro perlas amarillas. Voy a trabajar solo con las amarillas. Pongo las cuatro y con el hilo de la mano derecha voy a cruzar la última quedándome así lo que son cinco perlas. Un módulo de cinco. Ahí. Y voy a trabajar en estas cinco perlas. Primero cojo el hilo del lado izquierdo y pongo cuatro perlas amarillas. Cruzo la última. Voy a ir formando módulos de cinco. Paso una. Pongo tres. Y cruzo la última. Pongo nuevamente módulo de cinco. Paso una. Vuelvo a colocar tres. Cruzo la última. Para formar otro módulo de cinco. Repetimos esto una vez más. Paso una. Pongo tres. Cruzo la última. Pongo tres. Cruzo la última. Ahora. Tengo la perla en donde tengo las pepitas negras. Entonces voy a pasar por esa y una más. En total debo pasar por dos amarillas. Lo que voy a hacer es cerrar esa vuelta. De esta manera me van a quedar los hilos. Y coloco dos. Cruzo la última. Terminando con módulo de cinco. Ahí. Ahora voy a pasar una. Y esta vuelta la voy a ir formando con módulo de seis. Pongo cuatro. Cuatro. Cruzo la última. Paso dos. Paso dos. Pongo tres. Paso dos. Paso dos. Coro tres. Cuatro. Formo módulo de cinco. Voy a repetir este último paso pasando dos y colocando tres. Voy a repetir una y dos veces más. aquí ya me adelanté y repetí dos veces más los módulos de 6 ahora ya me toca cerrar voy a pasar por 3 pongo 2 y cruzo la última terminando con módulo de 6 voy a pasar una perla pongo 4 cruzo la última formo módulo de 6 paso 2 y voy a colocar 3 para formar otro módulo de 6 cruzo paso 2 ahí coloco 4 cruzo formo módulo de 7 ahora voy a pasar por 2 pongo 4 cruzo la última formo otro módulo de 7 ahora voy a cerrar ahora voy a cerrar aquí paso por 3 como voy a formar un módulo de 6 voy a colocar 2 perla cruzo 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 formo módulo de 6 paso 1 coloco 4 coloco 4 paso 2 paso 2 paso 2 pongo 3 pongo 3 voy formando módulos de 6 paso 2 paso 2 coloco 3 cruzo la última forma módulo de 6 paso 1 paso 1 pongo 3 pongo 3 cruzo la última y voy a formar módulo de 5 a continuación paso 2 coloco 3 cruzo la última para formar módulo de 6 bajo aprieto bien paso 1 pongo 3 perlas y voy a cruzar la última me va a quedar formado un módulo de 5 para cerrar esta vuelta voy a pasar por 3 pongo 2 y cruzo la última así me va a quedar formado un módulo de 6 voy a pasar voy a pasar 1 perla coloco 4 en el hilo del lado izquierdo cruzo la última formo módulo de 6 voy a pasar 2 pongo 3 y formo otro módulo de 6 cruzo aprieto y formo 2 módulos de 6 más 1 y 2 formo el módulo de 6 una vez que ya tenga los 4 módulos de 6 tengo 1 2 3 y 4 voy a pasar por 2 y coloco 3 perlas amarillas no vamos a colocar solamente 2 porque voy a formar un módulo de 5 paso 2 pongo 2 cruzo formo otro módulo de 5 ahora aquí para cerrar voy a pasar por 3 pongo 2 cruzo la última formo un módulo de 6 ahí subo 1 pongo 3 cruzo la última me queda un módulo de 5 paso 2 pongo 2 cruzo repito paso 2 pongo 2 y cruzo formando lo que son los módulos de 5 nuevamente voy a pasar por 2 pongo 2 y cruzo formo un módulo de 5 voy a pasar 2 coloco 2 coloco 2 cruzo ahora paso por 3 pongo 1 y cruzo y cruzo formo ahí módulo de 5 toda esta vuelta la he formado por módulos de 5 bien aquí tengo un módulo de 6 voy a subir una perla con el lado derecho y del hilo del lado izquierdo voy a subir 2 una vez que tengo ahí los hilos voy a colocar una sola perla y voy a cruzar me va a quedar ahí un módulo de 3 ahí voy a trabajar como les dije aquí en estas 3 perlas voy a colocar 3 y cruzo la última voy a formar ahí lo que es un módulo de 4 aprieto bien paso 1 pongo 2 cruzo la última y formo nuevamente un módulo de 4 y ahora ya me toca cerrar voy a pasar por 2 cruzo cruzo la última ahí ahora voy a colocar 3 perlas cruzo ahí me quedó el módulo el módulo de 4 coloco 2 cruzo la última formo módulo de 3 paso 1 pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 paso a ver ahí no paso una voy a hacer sin pasar y una pasando entonces tengo 4 3 4 3 ahora si paso 1 pongo 2 cruzo la última ahora voy a subir una perla ahí pongo 2 y voy a cruzar la última me va a quedar ahí formado un módulo de 4 una vez que tengo ahí ese módulo de 4 no voy a pasar por ninguna perla solamente voy a colocar 4 en el hilo del lado izquierdo para cruzar la última y formar un módulo de 5 luego voy a pasar una coloco 2 cruzo la última formo un módulo de 4 nuevamente paso una pongo 2 cruzo la última formo otro módulo de 4 ahora paso una pongo 3 y cruzo la última quedándome formado un módulo de 5 ahí ahora voy a pasar una y voy a cruzar a ver paso ahí una pongo 2 cruzo la última formo un módulo de 4 paso una pongo 2 cruzo la última formo un módulo de 4 y ahora tengo que pasar por 2 para cerrar y este último módulo va a ser de 5 entonces coloco 2 y cruzo la 1 ahí ahí me van a quedar dos módulos de 5 juntos ahora voy a formar lo que son módulo de 6 paso una pongo 4 cruzo ahora voy a pasar una dos paso 2 pongo 3 amarillas y cruzo la última paso 1 paso 1 coloco una amarilla y una negra y una negra no blanca cruzo la blanca y voy a formar un módulo de 4 ahora voy a pasar una pongo dos blancas cruzo me queda el módulo de 4 paso 1 pongo dos blancas cruzo la última formo otro módulo de 4 paso 1 pongo dos cruzo la última dos amarillas formo módulo de 4 y aquí voy a cerrar paso por 3 pongo dos amarillas y cruzo la última formo un módulo de 6 de 6 ahí una vez que ya formo el módulo de 6 voy a pasar una pongo tres cruzo la última paso 2 paso 2 pongo 2 cruzo la última formo módulo de 5 paso 2 pongo 2 cruzo paso 1 pongo 2 y cruzo la última paso 1 pongo 2 y cruzo voy a pasar tres amarillas pongo una y voy a cruzar voy a dar vuelta estas 6 perlas para apretar ahí si ven voy dando vuelta y voy a bajar una vez que tengo los hilos ahí voy a bajar por la amarilla y la blanca y con el otro hilo también voy a bajar por la amarilla y por la blanca ahí una vez que tengo los hilos ahí voy a coger el hilo que tengo al lado derecho y coloco una perla negra me voy a pasar por dos perlas amarillas ahí y con el otro hilo voy a colocar una perla negra para hacer el otro ojo y me voy a pasar por la perla amarilla en donde tengo el otro hilo entonces para hacer la trompa voy a tener que tener el hilo aquí aquí me va a quedar el hilo y voy a trabajar en este módulo de cinco coloco ahí me ubico ahí pongo tres amarillas cruzo la una formo módulo de cuatro paso una coloco dos cruzo la última formo módulo de cuatro paso una pongo dos y cruzo la última como pueden ver voy formando módulos de cuatro voy a subir una más pongo dos nuevamente y cruzo la última ahora voy a pasar dos amarillas para cerrar jalo aprieto bien pongo una y voy a cruzar me queda aquí un módulo de cinco voy a trabajar ahí en esta perla pongo tres amarillas y cruzo la última formo módulo de cuatro paso una pongo dos cruzo la última ahí ahora voy a coger una perla amarilla y la voy a poner en el hilo del lado derecho y con ese mismo hilo me voy a pasar una dos tres y luego voy a subir a la misma perla que acabo de poner paso una dos tres y me paso en la perla que he puesto aprieto ahí bien voy a pasar el mismo hilo por una perla de frente que tengo acá del módulo de cuatro coloco una roja y cruzo ahí ahora voy a coger el hilo del lado derecho me voy a subir una perla y coloco una perlita número ocho esta va a ser la nariz bajo por la amarilla y vuelvo a pasar por la roja ahí ahora coloco una perla roja en el hilo del lado derecho una vez que coloque la perla roja me voy a volver a pasar por la roja ahí que va a quedar como que se tiene la lenguita afuera ahora me paso por la amarilla con el otro me vuelvo a pasar por la amarilla paso la café voy a hacer un nudo y esconder el nudo para que no se vea en la perla bajo y escondo el nudo puedo pasar el hilo ahí y cortar para no hacer el corte en el mismo lugar del nudo ahora para hacer las orejitas me voy a ubicar tengo aquí esta perla blanca donde tengo un módulo de 4 acá un módulo de 5 y aquí en esta perla voy a hacer la oreja donde tengo el módulo de 5 voy a poner el hilo ahí ahora cojo las dos puntas aquí voy a trabajar con un hilo si tienen más fino del que estuvimos haciendo con el cuerpo para que nos quede un poco floja pongo las perlas número 4 que son del mismo tamaño que utilicé para hacer el rabito pongo 3 voy a colocar una más en total coloco 4 4 perlas número 4 luego voy a colocar 2 número 6 y por último coloco una pero en una solo en un solo hilo ahí y me quedaría de esta manera ahora me voy a ubicar aquí donde tengo un módulo de 3 tengo aquí un módulo de 3 una una vez que tengo el módulo de 3 voy a subir el hilo que tengo la perla grande hacia arriba y voy a amarrar quedándome ahí la oreja también la pueden dejar suelta para que no se abra mucho paso la perla para poder esconder el hilo siempre traten de dejar los nudos escondidos cortamos el excedente de hilo y ya está la orejita ahí voy a hacer lo mismo al otro lado tengo aquí módulo de 4 no tengo la perla blanca subo módulo de 5 en esta perla paso el hilo 1 las dos puntas pongo 4 en los dos hilos estas son número 4 estas perlas ahora voy a colocar dos perlas número 6 luego pongo en un solo hilo una perla número 8 con este hilo me voy a pasar por esta perla que tengo aquí del módulo de 3 subo hacia arriba subo y amarro 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 bien para luego esconder el nudo y cortar dar Ahora vamos a hacer lo que son las patas delanteras y me voy a ubicar donde tengo estos cuatro módulos de cinco y aquí voy a tener un módulo de seis. En este módulo de seis voy a pasar el hilo por estas dos perlas que tengo aquí. Una vez que tengo el hilo por esas dos perlas voy a colocar tres en el hilo del lado derecho y voy a cruzar dos. De esta manera, bajo, cojo el hilo que tengo al lado izquierdo y me voy a pasar por tres perlas, voy a pasar una, dos y tres. Aquí voy a formar un módulo de seis. Una vez que tengo pasadas las tres perlas. Me va a quedar ahí los hilos, pongo una sola perla y voy a cruzar. Me va a quedar ahí, como les dije, un módulo de seis y aquí voy a tener tres perlas. En esas tres perlas voy a trabajar. Primero voy a coger el hilo que tengo al lado izquierdo y me voy a pasar por esta perla. Paso hacia abajo. Luego voy a colocar en el mismo hilo que bajé dos perlas amarillas y voy a cruzar la última que he puesto. Formando un módulo de cuatro. Ahí, una vez que formo el módulo de cuatro, voy a pasar una con el hilo del lado izquierdo. Pongo dos en el hilo del lado derecho. Y cruzo la última. Me queda un módulo de cuatro. Una vez que tengo el módulo de cuatro, voy a pasar por esta perla del módulo de cinco de aquí. Voy a pasar el hilo ahí. Paso el hilo. Jalo y aprieto bien. Pongo una perla y voy a cruzar esa perla. Quedándome un módulo de tres ahí. Y aquí me van a quedar estas perlas. Una vez que tengo estas perlas ahí, voy a colocar. Lo ubico ahí y pongo en el hilo del lado izquierdo tres perlas amarillas y cruzo la última. Voy a ir formando módulos de cuatro. Ahí. Voy a trabajar solamente en estas tres perlas. Paso una, pongo dos, cruzo la última. Voy a pasar una. Como les dije, pasamos una y luego me voy a pasar a esta perla que tengo del módulo de cuatro. Paso hacia arriba. Pongo una. Y voy a cruzar. Ahí me queda un módulo de tres. Y ahí voy a trabajar nuevamente módulos de cuatro. Pongo tres. Cruzo la última. Paso una y aprieto. Pongo dos. Cruzo la última. Formando lo que es módulo de cuatro. Paso. Dos. Pongo una. Y esta la voy a cruzar. He formado otra vuelta con módulos de cuatro. Y ahora aquí voy a volver a formar otro módulo de cuatro. Igual que aquí voy a hacer una más. Dos. Voy a hacer dos. Una y dos. De módulos de cuatro. Y una vez que forme los dos más. Voy a tener en total. Cuento aquí donde tengo un módulo de cinco. Y debo contar una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas con módulos de cuatro. Luego. Me va a quedar el hilo. Ahí atrás. Ahora voy a coger el hilo que tengo al lado derecho. Y voy a pasar por dos. Y el hilo del lado izquierdo. Paso uno. Si por algún motivo no se quedaron en esta parte. Para terminar deben de quedar aquí. Traigan los hilos aquí enfrente. Pueden ver está ahí enfrente. Y aquí voy a colocar cinco. Perdón, cuatro. Y voy a cruzar la última y forma un módulo de cinco. Ahí. Voy a subir una perla. Pongo dos. Cruzo la última. Paso una. Pongo tres. Voy a cruzar la última. Formo módulo de cinco. Paso por dos. Pongo una. Voy a cruzar esa perla. Luego paso una de cada lado. Pongo una. Y la voy a cruzar. Bien, aquí ya me toca lo que es cerrar aquí y apretar. Damos vuelta a estas cuatro perlas. Para que me quede bien apretada. Y no se nos vaya a soltar. Hacemos encontrar los hilos. Y ya nos queda solamente amarrar. Esconder el hilo y cortar. Ahí paso una perlita. Esconder el hilo y corto. Bien, para hacer la otra pierna voy a coger otro trozo de hilo. Recuerden que estamos trabajando, bueno, yo estoy trabajando con el nylon número 050. Porque la perla es número 6. Depende, todo depende del hilo. La perla que estemos trabajando, el hilo que utilizaremos, el calibre que utilizaremos. Para que nos quede bien apretado. Bien, me voy a ubicar. En el módulo de 6 que tengo aquí. Una vez que me ubico en ese módulo de 6, voy a pasar por estas dos perlas del hilo. Y voy a colocar en el hilo que tengo al lado izquierdo, 3 perlas. Cruzo las dos últimas. Formo módulo de 5. Luego paso 3 perlas. Toca formar ahí el módulo de 6. Pongo una. Y cruzo. Bien, una vez que cruzo ahí, voy a pasar por esta perla. Ahí me va a quedar. Pongo 2 perlas en el hilo del lado izquierdo. Cruzo la última. Formo módulo de 4. Paso una. Pongo 2. Y voy a cruzar la última. Formando otro módulo de 4. Bien, ahora voy a pasar por una perla. Que sería esta que tengo. De este módulo de 5. Pongo una. Cruzo. Y aquí voy a trabajar en estas 3 perlas. Bien, aquí voy a colocar 3. Cruzo la última. Formo el módulo de 4. Y me voy a pasar lo que es esta perla. Y ahí jalo bien para apretar. Ahí. Pongo 2. Cruzo la última. Paso 2. Paso 2. Pongo una. Y voy a cruzar. Bien, ahí voy a hacer lo mismo que hice acá. Ahora voy a hacer. Tengo. Una aquí. De todos los módulos de 4. Igual que acá. Entonces me falta 1, 2 y 3. Termino aquí las 3. Bien. Aquí ya. Las completé. Y me quedó el hilo. En la perla de enfrente. Pero como tengo las 3 perlas sueltas. Las voy a pasar con el hilo del lado derecho. Para regresar. Donde está la perla. Con el hilo. Y ahí ya me quedaría. Las perlas apretadas. Ahí ya no quedarían sueltas. Y. Formo lo que es el módulo de 5. Para repetir. El mismo paso que ya nos he hecho en la otra patita. Y continuamos. Formo el módulo de 5. Paso una. Y hago lo mismo que hice acá. Ahora para hacer las patas traseras. Me voy a ubicar. Miren. Aquí tengo un módulo de 5. Donde tengo el rabito que ya nos he hecho. Acá tengo otro módulo de 5. Y voy a ubicar esta perla. Y a ver. Y esta de aquí. Entonces he trabajado en estas dos. Paso el hilo ahí. Ahí me va a quedar el hilo. Ahora coloco. Tres. En el lado derecho. Pongo las tres. Y voy a cruzar. Dos. Una vez que ya cruce las dos. Voy a bajar. Y apretar bien. De esta manera. Me va a quedar un módulo de 5. Ahora voy a pasar. Por una perla. Del módulo de 5 acá. Ahí. Voy a colocar 3. En el hilo. Del lado derecho. Tres amarillas. Y voy a cruzar nuevamente 2. Quedándome un módulo de 5. Una vez que yo tengo este módulo de 5 ahí. Voy a pasar una perla. Y voy a colocar una sola perla. Paso la perla. Y voy a colocar. Una sola perla. Formo un módulo de 4 ahí. Ahora voy a pasar. Una perla. Ahí. Formo. Ahí me va a quedar como un módulo de 4. Ahora solo pongo una y cruzo. Ahí. Me queda un módulo de 3 aquí. Y al otro lado. También voy a obtener. Un módulo de 3. Y en este módulo de 3. Voy a trabajar. Pongo. 3. Como les dije. Al principio del video. Este de aquí. Es una creación mía. La he creado. Para ustedes. Para que tengan. Un muñequito más. Para hacer. Un accesorio más. Para vender o regalar. Algo nuevo. Algo. Diferente. Mire. Vamos formando lo que son módulos de 4. Paso. 2. 2. 2. Aquí ya voy a subir para. Cerrar. Entonces paso una. Del módulo que tengo aquí abajo. Y subo una. Del módulo de 4. Pongo una para cerrar. Y aprieto bien. Ahí. Ahora voy a colocar 2. Y cruzo la última. Me queda el módulo de 3. Paso una. Pongo 2. Perdón. Una. Una sola. Que voy a formar. Lo que es otro módulo de 3. Ahí. Ahora coloco el hilo del lado derecho. Dos perlas. Y voy a cruzar la última. Paso una. Pongo una. Cruzo. Ahí. Y me va a quedar el módulo de 3 aquí. Y tengo 3 perlas. En esas 3 perlas. Voy a trabajar nuevamente. Formando módulos de 4. Pongo 3. Y cruzo la última. Paso una. Pongo 2. Y cruzo la última. Formo módulo de 4. Ahora voy a pasar la que tengo acá abajo. Paso una. Luego subo una más. Pongo una. Y cruzo. Ahí. Bien. Una vez que ya tengo. Esta vuelta. De módulo de 4. Voy a pasar. Por 2. Y con el otro hilo. Paso una. Me tienen que quedar los hilos. En la perla. Que tengo aquí enfrente. En esta perla. Me va a quedar. Porque voy.